...capítulos, como que más que capítulos, son grandes desafíos y grandes problemas reconocidos de forma compartida y común por todos. Uno es mejorar para el sistema de salud la universalidad, la equidad y la accesibilidad. Es decir, hay problemas en estos tres tipos de cuestiones en los sistemas de salud de todos los países, con sus características, cada una con sus propiedades y todo. Después, un otro grande marco, un otro grande capítulo es acceso universal a medicamentos. Es decir, hacer con que las personas, los ciudadanos puedan tener o acceder a medicamentos. Un otro grande capítulo es, y ese es necesariamente ese, entonces es necesariamente, tiene que ser compartido y tiene que ser integrado, es que la región pueda responder a las cuestiones epidemiológicas, monitorear y responder de forma competente, hábil, con calidad, a tiempo, las cuestiones que pueden poner en riesgo, desde el punto de vista de crisis epidemiológicas de la región, que el mundo todo está vulnerable debido a la movilización general de bienes, personas y servicios. O sea, cualquier, existe una posibilidad siempre de vulnerabilidad de estas cuestiones de vigilancia epidemiológicas. El cuarto es un reconocimiento de los propios ministros de que la salud no puede dar cuenta por sí sola de todas las cuestiones que tienen que responder, y la construcción de la salud. Se refiere a lo que nosotros llamamos, dar énfasis a los determinantes sociales de salud. La salud es un producto de la determinación socioeconómica. Entonces, es necesario que se aumente, que se diferencie, que se sume, que se articule el trabajo intersetorial de la área económica, de las áreas sociales en salud, para que el sector pueda responder más efectivamente. Y la última es también un reconocimiento que hay necesidad de la capacitación, la cualificación diferenciada de liderazgo en la área de gobernanza de la salud. Hay que formar cuadros de buen gobierno en la salud. Y, entonces, eso fue expresado como una área importante de atención en el plan, de este plan quinquenal, que es la formación diferenciada de recursos humanos. Entonces, estos cinco grandes capítulos del plan quinquenal de salud, sin duda, hacen una renda importante, significativa, desafiante, para ir cada vez más siendo construida de forma solidaria, ayudando entre sí y fortaleciendo una respuesta que, al fin y al cabo, pretende mejorar no solo la cuestión técnica de salud, pero la ciudadanía y todos los derechos que tienen que ver con un bien, que es un derecho humano fundamental. Con relación a productos concretos que hicimos este año, nosotros hicimos una propuesta, que es una propuesta, que es una propuesta de hacer oficina de trabajo, no tantos seminarios para hacer congreso, no existe, hacer oficina de trabajo donde, previo a la oficina, nosotros, mobilizamos, consultamos, construimos una especie de guías técnicas, grandes guías técnicas, negociamos con todos los países, con todos los gobiernos, y después que este material estaba elaborado, nosotros reuníamos acá las 12 delegaciones de este país para compartir y discutir fortalezas y deficiencias sobre estas áreas temáticas. Concretamente, estas áreas temáticas, de alguna forma, buscaron responder a estos cinco grandes capítulos que jocetei anteriormente. Foran realizados estos estagiarios, además de la cuestión técnica y de la cuestión del conocimiento, ellos sirvió para mejorar la intercomunicación entre las personas, entre los equipos, entre las dirigentes, creando cada vez más lazos y fluidez de comunicación entre los dirigentes de los sectores de salud. Además de eso, nosotros tuvimos un rol de convocar, no más de convocar, pero de sostener aquí lo que fueron algunas cuestiones que estaban en las rendas internacionales, de conferencias internacionales, para buscar que la UNASUR en salud llevase posiciones comunes a los fóruns internacionales. Entonces, tuviese una actuación en bloque, construída políticamente, diplomáticamente, para poder presentarse, entre comillas, con una sola cara en los fóruns internacionales, especialmente la OMS, la Conferencia de Determinantes Sociales, que fue la Rio, acá en Rio, y la Rio más 20. Todo esto son realizaciones nuestras durante este periodo. Estas están siendo colocadas o traducidas en libros, libros que tienen que, no libros académicos, pero libros que pueden servir principalmente para la consulta y la divulgación entre los cuadros dirigentes y una forma de los... no tiene sentido de comparabilidad, de mejor, peor, no es eso, pero de tener un atlas que dé un panorama de estas áreas temáticas y que sirva de base para todos los estudios y todos los avances que tienen que hacer. Eso es más o menos un panorama nuestro, además de la institucionalización. Es decir, el Izagos ahora ya tiene aprovación a nivel internacional, tanto de su estatuto como de su acuerzo de sede, y la única etapa que está todavía a cumplirse es la etapa nacional donde estos actos ya aprovados internacionalmente tienen que ser validados internamente por el Congreso Brasileiro. Estamos en esta situación. Yo creo que con esto doy una visión panorámica de como estamos y ressalto que vamos tener ahora, dentro de un mes, la nueva reunión, la retomada de los trabajos de la presidencia pro tiempo y con Perú, que está aquí la doctora Eva, y quería también decir que en esta ocasión, en este momento, en este acto de septiembre, que será en Lima, nosotros entonces lanzamos el primer libro nuestro, que es el atlas o el libro que dibuja la situación de los sistemas de salud de los países. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Yuval por esa síntesis que nos ha hecho del papel estratégico que ha cumplido el Izagos en este su primer año. Además, nos ha recordado que esta es la región más desigual del planeta y el papel que le corresponde a sus ministerios de salud y al Izagos para superar esa situación. En estos momentos queremos reconocer el papel que en este año de nacimiento y transición ha jugado el Ministerio de Salud de Brasil y Fiocruz, que han sido el soporte fundamental que ha permitido el surgimiento de esta institución, que como decía el doctor Yuval, en este año se institucionaliza y pasa a ser un proyecto de todos y para todos los. Gracias.